¿Qué pasa con Stephen? Hablaremos de Oscuro Deseo, analizaremos detalles que quizás no viste y por supuesto explicaremos su final. ¿Listos? A darle entonces. Oscuro Deseo nos cuenta la historia de Alma, una mujer casada pero con un matrimonio insípido. Ella sospecha que su esposo, Leonardo, le es infiel con su secretaria. Con esto en mente y alentada por su amiga de toda la vida, Brenda, ambas salen a buscar hombres. Entonces Alma tiene suerte y conoce a Darío, con quien tiene una aventura de una noche. A primera vista la trama parece súper simplona. Sin embargo, esa noche con Darío pondrá de cabeza la vida de Alma y la de su familia. Al poco tiempo Brenda se suicida y esto despierta dudas en todos los personajes. El primer sospechoso es Darío, ya que él estuvo con Alma en el departamento de Brenda, así que conocía bien el lugar. El caso de Brenda despierta la atención de Esteban, el cuñado de Alma. Él es un policía retirado que desea descubrir la verdad, o al menos eso parecía en un inicio, ya que luego nos revelarían que tuvo amoríos con Brenda y su hermano Leonardo le disparó accidentalmente, sacándolo de la fuerza policial. La situación de Alma se complica, ya que Darío resulta ser un obsesivo tóxico de lo último. Él la sigue y acosa con el fin de tener una relación con ella. La historia hasta aquí parece bastante simple, pero entonces llegamos al final y se arma el desmadre. Darío no conoció a Alma por casualidad, sino que llegó a su vida como parte de un elaborado plan para destruir a Leonardo. ¿Y por qué? Pues hace 10 años una niña murió y Leonardo fue el encargado de la investigación. En pocas palabras, Leonardo cometió irregularidades para inculpar al padre de Darío, y este se terminó suicidando por la culpa. Este evento dejó una tremenda sed de venganza en Darío, por eso buscó a Alma en primer lugar, para atacar a Leonardo. Luego él se enamoró de ella accidentalmente, o al menos eso es lo que dice, ya que bien que anduvo con Zoe cuando tuvo chance, pedazo de tóxico de cuidado resultó Darío, amigos míos. También se nos revela que Darío es heredero de una herencia multimillonaria, lo cual tendrá relevancia más adelante en la explicación. En cuanto a la muerte de Brenda, primero culparon a Darío, luego a Leonardo y por último a Esteban. Sin embargo la realidad resulta más decepcionante. Ella no fue eliminada por nadie, sino que se quitó la vida por cuenta propia. Esto se revela en un mensaje que le envió a Esteban. Brenda era una mujer cuyo matrimonio terminó hace un tiempo y vivía una aventura con Esteban y Leonardo. Pero estas relaciones jamás funcionaron y al final la depresión, de una vida sin ser amada, fue demasiada para ella. Brenda se quitó la vida por sí misma, pero al mismo tiempo, por culpa de todos. El villano de la temporada se nos revela y resulta ser Esteban, quien empezó todo este desmadre por venganza. Aunque él parecía un gran sujeto y tal vez el mejor personaje de la temporada, nos demuestra que siempre tuvo todas las razones para ser un villano. En primer lugar, él quería el dinero de la herencia de Darío. En segundo lugar, destruir a su hermano, quien le disparó en la pierna y le quitó su carrera. Pero por último y más importante, lo hizo por alma, ya que según sus palabras, él la amaba. Y no soportaba la idea de que su hermano estuviera con ella, y mucho menos que Darío también lo hiciera. Esteban siempre vivió con rencor hacia todos. Tal vez la única persona a la que nunca odió fue a su sobrina, Soy, quien incluso le tenía respeto, a pesar de ser un policía retirado. Darío enfrenta a Esteban y muere en el proceso, lo cual destruye a Alma, quien inexplicablemente todavía siente algo por este tipo. Tras mucho sufrimiento, la temporada termina cuando Esteban somete a Alma y está a punto de eliminarla. Por suerte aparece Leonardo y la salva, pero a pesar de todo, Esteban esquiva la cárcel. Finalmente tenemos la última escena de la temporada y con ello la última revelación. Al final de la serie nos revelan que Darío nunca murió, y no solo eso, sino que trabajó desde un inicio con Esteban. Ambos hicieron todo juntos para ayudarse mutuamente. Darío para atacar a Leonardo y Esteban para obtener la herencia y de paso vengarse por lo de su pierna. Ambos estuvieron juntos desde el inicio y al parecer seguirán en equipo, ya que aunque esquivaron la prisión, aún deben conseguir la herencia, lo cual será difícil ya que son prófugos. La temporada siguiente, si es que la hubiera, tendrá a Esteban como villano, ya que aún no consigue la herencia, pero sí que ya fue descubierto, así que su tiempo del lado de los buenos terminó para siempre. Él mató a un par de personas y causó mucho daño, pero a pesar de todo estoy seguro de que Esteban aún no ha sido consumido por el odio en su totalidad. Recordemos que en cierta escena, cuando noqueó a Leonardo, estuvo a punto de dispararle. Él quiso hacerlo, tenía todas las razones para hacerlo, era su oportunidad soñada, pero a pesar de eso, se echó para atrás. Llámenme exagerado, pero esta escena para mí es un ejemplo perfecto de que a pesar de todo, él no podría llegar a tales extremos con su familia. También hay otros personajes que requieren cierto análisis. Leonardo, en la pelea final fue herido por Alma, quien le disparó accidentalmente en la pierna. Esto parece un poco de justicia poética, ya que él también le disparó accidentalmente a su hermano años atrás. Ahora lo vemos en silla de ruedas y estoy seguro de que tendrá problemas para caminar en el futuro. Y no solo eso, sino que su carrera quedó devastada. A pesar de que Bárbara se suicidó, a él lo acusaron en su momento de esa muerte y con eso bastó para manchar su imagen intachable. De cierta forma Esteban ganó, ya que destruyó su carrera. Reveló que su esposa le fue infiel y destruyó su familia. Pero a pesar de todo, en la escena final lo vimos luchar por su esposa, lo cual me hace pensar que aún se aman, a pesar de todas las infidelidades y desastres que causaron uno al otro. En cuanto a Alma, ella está separada de Leonardo, pero no lo ha dejado del todo, ya que lo vimos en la última escena, junto a ella en su cumpleaños. Además, él arriesgó su vida por ella, lo cual tiene mucho valor. Lo malo es que a pesar de todo, aún siente algo por Darío, y esto sería letal para todos en una segunda temporada. Y claro, Darío, él descubrió la verdad de su pasado y ya no vive en ignorancia. Sin embargo, está obsesionado con Alma. Seguramente volverá a su vida de alguna forma. Y como Alma aún no lo supera totalmente, solo hablamos de cuestión de tiempo para verlos chocar una vez más. Pero la policía descubrió que el cadáver del incendio no era suyo, sino del padrino. Así que lo estarán buscando. La verdad veo muy difícil que Esteban y Darío vuelvan a atacar en México, ya que toda la ley estará sobre ellos. Pero supongo que será un trabajo para los guionistas de la segunda temporada. Ah, y me olvidaba de Soy. Ella fue el daño colateral de la serie. Ella era una joven confundida con su identidad. Pero gracias a esta experiencia, comprendió que le gustan las mujeres. Y no solo eso, sino que logró una relación con su mejor amiga. Si bien Soy no destacó mucho esta temporada, estoy seguro de que lo hará en una posible segunda aparición. Recordemos que ella quiere ser un gran médico forense. Así que ya tiene habilidades bastante curiosas. Ella descubrió que su padre estaba siendo envenenado y tiene mucho potencial. Tengan por seguro que en una segunda temporada, ella tendrá mucha relevancia para los nuevos misterios. Ya que por obvias razones, Esteban ya no actuaría como un detective, sino como un villano. Soy fácilmente podría ocupar el lugar de la investigación en la segunda temporada. Pero bueno, eso es todo lo que puedo decir de Oscuro Deseo. Una serie que a primera vista parecía muy aburrida. Sin embargo, supo complicarse y hasta cierto punto darnos material para los 18 episodios. Si te gustó el video me ayudarías demasiado dándole like. Créeme que eso sería legendario. Además, recuerda suscribirte, porque subiré más videos de Oscuro Deseo y de otras de tus series favoritas. Gracias por escucharme. Mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro. ¡Gracias!